En la Agencia para el Desarrollo de Pérez Celedón, confirmaron que el proyecto de un aeropuerto para el Valle del General continúa con el respaldo del presidente Carlos Alvarado. El mandatario ratificó el apoyo meses atrás. La decisión por el momento es esperar que pase la contienda política municipal. El tema del aeropuerto fue ratificado en un almuerzo que nos invitó don Carlos Alvarado el 25 de octubre, en donde estaban las autoridades de Avisión Civil y las autoridades del CETAC y ahí nos dio el respaldo, incluso nos hizo llegar una nota en el mes de noviembre, muy agradecidos por esa nota que nos envió. Y entonces, de total decidimos que ahorita estamos en este tema electoral, aunque las elecciones son en febrero, se asume en mayo, entonces prácticamente son seis meses que el cantón está en un letargo ahí, aunque podríamos trabajar, pero decidimos arrancar el módulo privado, un poco independiente del módulo del aeropuerto, siempre pensando en que las dimensiones tienen que estar. La posibilidad de contar con una estructura de este tipo y los beneficios que traería el sector productor de la zona es uno de los elementos que sigue ilusionando. Pensadas para un tema de un aeropuerto, porque las zonas francas que se ha hablado y todo eso, no es solo para inversiones extranjeras, necesitamos darle condiciones a los productores locales para que puedan dar su valor agregado y poder llegar a mercados internacionales que pagan mejor nuestros productos y para eso necesitamos un aeropuerto, necesitamos llegar a otros, no tenemos puertos, necesitamos llegar a otras latitudes y el aeropuerto en condiciones país, el cantón reúne las condiciones, ya el proyecto está avanzado. La creación de empleo es el reto que tiene la agencia. Pero necesitamos generar empleo, entonces ya hay dos bancos interesados en entrar en estos proyectos y entonces vamos a iniciar por ahí, ya un poco separado, a sabiendas que va a ser un poco más complejo, porque ahora la gente especula con las tierras y hay gente que ha querido comprarle a los dueños por un valor inferior sabiendo que el proyecto va, eso no lo podemos parar, hemos querido en la parte romántica que los dueños de tierras sean los que se beneficien directamente del proyecto. El trabajo como facilitadores y buscando las opciones es parte de la labor que siguen desarrollando. Lo que estamos es facilitando, trabajando con las diferentes instancias, con acueductos, con el ICE, con todo este tipo de instituciones, con Cinde, con Procomer, generando esa articulación para que podamos al final de todo tener un beneficio cantón, un desarrollo real donde todos estemos participando. Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís se firmó el decreto de zona económica especial en Pérez Celedón.